El Ultra. Conociendo al narcisista. Versión en español. Hola, soy H.G. Tudor. Un número de personas ha pedido que mi trabajo sea traducido a otras lenguas. Algunos de mis libros ya han sido traducidos al español y al francés. Hay traducciones listas en griego, holandés, italiano y otros idiomas. Por el momento me estoy enfocando en que la extensión de mi trabajo en video sea traducida al español. Existe actualmente un canal y te invito, si eres hablante del español, a acompañarme en él. Ahí encontrarás que un creciente número de mis trabajos ya existentes está siendo traducido al español para que puedas comprender mejor mi trabajo. Ya sea que escuches a mi intérprete narrándote mis trabajos en español o bien que veas el video subtitulado, es decir, que escucharás mi voz pero podrás leer los subtítulos en español. También sería útil que pudieras indicar qué versión prefieres, la versión subtitulada o la voz alternativa narrando mis trabajos. En la descripción de este video encontrarás el enlace al canal alternativo. Y te invito a unirte y suscribirte para que te lleguen notificaciones cuando salgan nuevos videos, lo que sucederá casi diariamente en lo subsecuente. Muchas gracias por su apoyo constante en relación a mi trabajo. Espero ampliar mi alcance a aquellos de ustedes que sean hispanohablantes. Soy H.G. Tudor. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.